Música Se ha puesto en marcha un proyecto que los directores de las emisoras católicas estaban esperando. Ellos querían encontrar un motivo y el motivo existía y la conferencia episcopal ha querido ponerlo entonces en las manos de todos. Es que hablar de una mesa común que nos articule a todos en este proceso de trabajar junto en la construcción de la paz. Nosotros afortunadamente estamos contando con un medio de comunicación participativo comunitario donde podemos darle la oportunidad a la comunidad de que exprese su sentimiento. El primer paso era haber invitado a todos los directores y respondieron a la invitación. El lenguaje debe ser un lenguaje conciliador, un lenguaje de paz porque ese es el evangelio y cuando son radios que evangelizan, que su programación es evangelizar, pues necesariamente tiene que estar permeado de esos dos ingredientes. No es un proceso de unos pocos o que convenga uno no más, sino es un proceso de todos, de todos tenemos que involucrarnos y tomar parte. Como la comunicación es capaz de generar desarrollo en las comunidades y así ir desarmando de un lenguaje violento, que eso fueron como las consecuencias que ha venido dejando el conflicto en el lenguaje y en la palabra de nuestras comunidades.